No En la ciudad está viendo mucho el baileo. Creo que es en la otra allá por el lugar del mercado. Aquí me dijeron que iba a ver guapangas. Guapangas. Guapangueros. Guapangueros con guapangas. Ya hemos visto de acá como se quedan aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hele, lo que hacen! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, tarda mucho. 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 Sí, tarda mucho.